Hola que tal, una vez más aquí con ustedes, bueno pues para esta temporada, miren vamos a hacer unas, ya ven que estamos en una temporada pues tanto hace frío como calor todavía, vamos a hacer unas riquísimas empanadas de huiclacoche, por aquí tenemos miren para nuestra salsa chile verde y ajo, el aceite es suficiente para freír, tenemos queso mozarella miren, tenemos 250 gramos de queso, tengo 300 gramos de huiclacoche, bueno pues este es como podemos ver es maíz, es un hongo que le sale al maíz pero pues bueno, donde quiera lo conocen así como el huiclacoche, vamos a hacerlo en unas riquísimas empanadas, por acá tenemos sal al gusto, tengo media cebolla, esto es lo que vamos a ocupar para nuestras empanadas, aquí tengo un kilo de masa, como podemos ver aquí tengo harina, un puño lo que vamos a poner, unas dos cucharaditas y leche la suficiente para amasarla con la sal, ahorita les muestro como para que salgan bien suavecitas y esponjocitas, bueno pues vamos a empezar por poner nuestro chile azar en la lumbre, ya tengo por allá mi lumbre hecha y un sartén donde los vamos a azar, bueno pues ya tengo aquí un sartén miren, donde vamos a poner a azar nuestros chiles y el ajo, para que se vayan este, azando para hacer nuestra salsa, mientras vamos a amasar la masa, bueno pues miren vamos a amasar nuestra masa, es un kilo de masa, vamos a ponerle sal, recuerden que la sal es al gusto, bueno, tengo mis manos totalmente limpias, ya me las lave miren, ahora vamos a amasarla y le vamos a poner lo que es una cucharadita de harina, esto es para que salgan crujientes, esponjocitas, y le vamos a poner leche para irla amasando, bueno pues miren, ya quedó nuestra masa, le puse otra poquitita de sal, otra poquita de leche, y así es como nos debe de quedar, miren, que esté manejable, así suavecita, no muy aguada, no muy dura, ya le pusimos dos cucharadas, lo que son dos de harina, y la sal al gusto, bueno pues vamos ahora, aquí vamos a dejarla tantito, en lo que recordemos que tengo mis chiles asando por allá, vamos a picar lo que es el buitlacoche y la cebolla, bien finita, ah, se me olvidaba, es algo muy importante para el sabor, es el epazote, el epazote vamos a cortarlo porque aquí es a lo cosecho de mi mata, como podemos ver, miren, tengo demasiado epazote, bastante, miren, miren que arbolote ya está, pero nada más vamos a ocupar lo que son unos retoñitos, para nuestro sabor de leche, con esto tenemos, tenemos por acá más epazote, muchas plantas, ah, por aquí no, miren, un opal, está bien, bien frondoso, plantas, orégano por allá, hierbabuena, miren, por allá les voy a mostrar, qué bonita está la hierbabuena, miren, tenemos por allá hierba móvil de la, hierba para los teces, tenemos tomate, plantas, de todo tenemos, bueno pues miren, como podemos ver, ya le quité todo lo que es la hojita, el epazote, vamos a picar todo bien finito, y lo vamos a ir revolviendo acá todo lo que es el queso, la cebolla, el de todo lo que les mostré, ahorita les muestro lo que vamos a hacer, bueno pues miren, ahora vamos a picar la cebolla bien finita también, para que no se sientan los pedazos grandes, estamos picando en cuadritos, miren, pequeñitos, bueno pues miren, así va, ahora vamos a poner lo que es la cebolla, ahora vamos a picar lo que es el queso y el queso, ahora vamos, este también nada más va así picadito, picadito todo, bueno pues miren, así quedó este tanto ya de, de huitlacoche, así este picadito, ya el queso lo compramos así, ya como viene como en bolitas, bueno pues miren, ya nada más lo vamos a poner, vamos a ponérselo todo para que salgan riquísimas, miren, todo baja, entonces aquí todo lo vamos a revolver, y le vamos a poner tantita sal, bueno, ahorita se la ponemos, vamos a revolver el queso, vamos a pasarlo a otro traste porque, para que se revuelva bonito, bueno pues miren, ya lo estamos mezclando en un traste más grande, para que se pueda meñar, le vamos a poner sal, recuerden que la sal es la necesaria, la que tú estés acostumbrada, bueno pues con un mebeo, porque me salpiqué de agua, ahorita que fui a este traste, voy a hacer enjuagar el otro, este vamos a revolverle bien, bien, miren, como se ve mezclado con el epazote, el queso y el huitlacoche, aquí tiene la cebolla, recuerden también, bueno, como nos vamos a dar cuenta, hay que probarlo, yo falta sal, sabe muy rico, y asadito este, en la empanada, pues también, yo creo que, otra poquitita, y ya, vamos a poner nuestro sartén, en lo que se calienta el sartén, vamos a moler nuestra salsa, vamos, bueno, pues ahora miren, vamos a poner el aceite, recuerden que es suficiente para freír las empanadas, vamos a ver si con esto, vamos a esperar a que se caliente, mientras vamos a hacer nuestra salsa, bien, miren, pues aquí tengo el ajo con sal, vamos a molerlo, ya está también, ya está asadito, y nuestros chiles también vamos a ir los poniendo aquí, vamos pelando, y para hacer nuestra salsa, bueno, pues miren, vamos haciendo ya nuestras empanadas, vamos a ser generosos, echándole bastantito, como quiera que sea esto, se aplasta, y se consume un poquito, y quedan aplastaditas, miren, ya tengo, como vemos aquí, ya tengo caliente mi aceite, y así vamos a ir haciéndolos todos, bueno, pues estamos en proceso, miren, cocinando nuestras riquísimas empanadas, bueno, pues miren, estamos ya con la última, todas las que nos salieron, de un kilo de masa, de hecho, todavía me faltó por acá, miren, me sobró tantito picadillo, de este, de la coche, pues bueno, ahorita vamos a terminar, a sacar nuestra sartén, bueno, pues terminando de hacer nuestra salsa, miren, para degustar nuestras empanadas, así, que quede espesita, si me gusta, también, miren, bueno, pues, es así como quedaron nuestras empanadas, miren, las puedes comer, simplemente, así, o, preparaditas, con su lechuguita, bueno, no tuve lechuga, en esta ocasión, pero, con crema, quesito y salsa, por acá tenemos, un poquito, de los rellenos, que lleva, que es el huitlacoche, bueno, pues para que vean, que si son, miren, como podemos ver, miren, miren, tiene el quesito, ahí, muy rica, bueno, pues llegó el momento, que más me gusta, muy rica, ya tengo, como verán, acá tengo, mi cajetito de salsa, también, miren, muy rica, bueno, pues, te voy a ser sincero, a mí, a mí me gusta nada más, así, miren, ¿por qué? porque si no, no le vamos a tomar sabor, a lo demás, hay gente, que le gustan preparadas, así, a mí no, porque siento que, pues la crema, y el queso, pues le quitan, el sabor, a mí con pura salsita, y salsa bruta, miren, salsa verde, bueno, vamos a probarla, el momento que más nos gusta, está calientita, mmm, quedaron riquísimas, el sabor del epazote, mmm, la cebollita, todo, hacen una rica mezcla, muy rica, y picocita, mmm, recuerda que, que la harinita, y la leche, para sobrezar la masa, para que queden enguaditas ricas, mmm, súper riquísimas, pero aquí tenemos un agua, una riquísima agua de, de limón, una limonada, con una rica flor de, bugambilia, para refrescar, para sanar algunas otras, por ahí, es para estar activos, bueno, deliciosa, vamos a mandar un saludo, para, para, Gordy Ruiz, que nos va a ir en Veracruz, bueno, pues te mando un cordial saludo, te invito, a que hagas las, nuestras recetas, y gracias por ver nuestro canal, a todos, a todos, en general, a todas las personas, que nos ven, tengo, tengo muchas personas, que nos visitan, y que están constantemente ahí, eh, bueno, serían muchas, pero a todos, a todos, les mando un fuerte abrazo, está muy rica, está calientita, mmm, mmm, que te puedo decir, ritujita, mmm, como se derrite el queso, mira, mira, mira como se derrite, se cae, está cayendo el queso, rica, mmm, nos vemos, para el siguiente video, nos vemos, hasta la próxima, sigo comiendo, antes que se enfríen, saludo, y abrazo, para todos, si no te has suscrito, te invito, a que lo hagas, nos dan like, y comparte nuestro video, hasta la próxima, mmm, mmm, vamos,